...pensar a construir democracia y justicia social. Lázaro Cárdenas culminó la independencia con la extinopriación de la guerra y el departo agrario de los pueblos. ...los objetivos, escuchando los proyectos que tiene ella, lo que ha hecho, hacerlo saber a los sinaloenses. Y pues, es el objetivo de cada uno de ellos, ¿no? Yo en lo particular, repito, apoyo a Claudio Chinbao desde el inicio y hasta el final, porque sé, estoy seguro que aquí en Sinaloa, como en todo el país, ...el López Obrador, siempre va a ser un amor, está como orador. ...para que sea nuestra coordinadora en defensa de la transformación. Un saludo a los mazatecos. Hasta luego. Hasta luego.